La toma de Zacatecas representó en su momento dolor y pérdidas humanas y económicas impantificables, pero también encarnó la lucha por el retorno de la legalidad y la lealtad a México. La batalla de Zacatecas fue un acontecimiento bélico cuya esencia continúa hoy en la paz con las armas de las ideas y del diálogo, buscando ahora la reivindicación de Zacatecas para alcanzar en el terreno de la justicia social y del desarrollo económico el sitio que merece en la nación que tanto ha contribuido a construir. Para asegurar el éxito de esta conmemoración nacional, contamos con la Comisión para la Conmemoración del Centenario, órgano al que está integrada una coordinación ejecutiva. La comisión, cuya integración sigue el proceso, abierta a la sociedad, está presidida de manera glorífica por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, correspondiendo al gobernador del estado de Zacatecas, la presidencia ejecutiva de este órgano. Asimismo, participan dentro de la comisión representantes de los tres poderes del estado de Zacatecas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los gobiernos municipales de la entidad, los 58 gobiernos municipales de la entidad, la legislatura del estado de Zacatecas, nuestros legisladores federales zacatecanos, universidades e instituciones educativas, organismos del sector privado, que va desde instituciones bancarias como organizaciones como la Miguel Alemán, y otro tipo de organizaciones y agrupaciones zacatecanas como las de Charos, como la Pobladía de San Juan Bautista, entre otras más. A la comisión continuarán integrantes enormes representantes del sector cultural, artístico, académico, empresarial y social, así como ciudadanos en lo individual, interesados en enriquecer con su participación la celebración del hecho que marcó el destino de México, del México de las instituciones. El programa del Centenario de la Toma de Zacatecas cuenta ya de manera inicial con cerca de 300 festejos que estarán agrupados temáticamente y abiertos a que se siga enriqueciendo este programa general. Los ejes del programa son los siguientes, académico, cultural, editorial, educativo, deportivo, artístico, de divulgación y de infraestructura.